Claro, el otro está ahí, cansado de baño, increíble. Es como el otro día cuando traes un cambio de cisterna. Ponían la bomba para el camión y el camión es una pancura. ¿No entendían nada? Mirá, le da una pancura, no lo sé con la bomba. Esto es trabajo en equipo, vos. Vos, mirá, mirá, esto es voluntad pura, vos. Ya liquidan, gracias a Dios. Camino Carrasco ya está para terminarse. Feliz, feliz acá. Mirá, mirá, mucha voluntad. Hace tiempo que ya terminamos, le dijo, vamos, Burice, con todo. Vamos, hace tiempo que tenemos para ocho horas acá. Mira, tira el agua, bien ahí, bien ahí. Igual le falta poco, ¿viste? Mirá, mirá, hablá un poco que estamos yendo rápido, le dijo. Dice, hace tiempo... Estamos yendo al carajo, hace tiempo que me estoy muriendo, le dijo. Ya van dos se balde, una hora y 45 minutos, dos se balde. Pará, 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 aguantame, aguantame que... ¿Vale?